es acercar estos trámites de servicios jurídicos pero hacerlos más sencillos hacerle la vida más fácil al ciudadano y sobre todo derivado de la pandemia la situación económica honestamente nos obliga a buscar esquemas en el que podamos ser sensibles empáticos y poder tener documentos en orden pero sobre todo si son gratis y con este esfuerzo que están haciendo distintas instituciones creo que vale mucho la pena acercarse vale mucho la pena regularizar nuestra situación política